hola que tal mis amigos sean todos bienvenidos pues hoy les quiero mostrar aquí mi trayecto que hago de mi casa a mi trabajo también para mostrarles como aquí también andamos de noche mucha oscuridad aquí andamos sobre el boulevard esto es conocido como el boulevard de Lisbonaldo Colosio de aquí de Tepic Ana, son las nueve de la noche hay algo de tráfico aquí hay algo de tráfico aquí hay algo de tráfico bueno, espero que les esté gustando este pequeño video por ahí vemos la luna allá está el fondo allá está el fondo de la luna me detendré más adelante para mostrársela bueno, pues seguimos en ruta seguimos todavía tratando de llegar pues así luce así luce hoy esta noche algo de movimiento todavía vamos a ver vamos a ver vamos a ver tal vez vamos a ver vamos a ver esta noche en la próxima si le Es como ven Espero no aburrirlos No se olviden de darle like al video Compártelo para poder seguir llegando más Agradecerles a todos y cada uno de ustedes Todo este gran apoyo Que me están brindando De corazón se los agradezco mucho A todos ustedes No, pues casi estamos a punto de llegar A la zona de trabajo Bueno, dejen corto tantito Que necesito cruzar aquí El demáforo Ya nos vemos Ahí en el fondo Vemos la luna Vean que Que resplandeciente está Aquí estamos en Plaza Forum En un video anterior Te los mostré Pero de día Aquí anduvimos de día Hoy andamos en la noche Bueno, pues que tal Pues les quería mostrar pues En este video Por lo de aquí Del lugar donde estoy trabajando De hecho pues Como ven ustedes Aquí está el hotel El hotel Fiesta Inc Y alrededor hay tiendas departamentales Por eso Yo aquí Donde estoy demoliendo Por eso lo estamos haciendo de noche Porque de día está Está lleno pues de gente Y no podemos hacer nada de ruido Pero es que trabajo de noche Así luce aquí la plaza comercial Plaza Forum Aquí es donde estoy Remolviendo Ahí está Ahí te los voy a mostrar Está ahí adentro Aquí estamos hoy Para trabajar de noche Bueno, ya te los voy a mostrar Ahorita les voy a mostrar Aquí así luce Aquí donde ando trabajando Vean Todo lo que llevamos demolido Ahorita Ahí está mi sombra Y aquí está Mi juguetito Que traigo Para poder derribar Estos muros Hay que derribarlos Todos Completamente Esto es como ven ¿Qué les parece? Esto era una tienda Antes Una tienda departamental Pero Debido A A la pandemia Del COVID Cerraron Muchos negocios Y Esto se fue A quiebra Y ahorita Están remodelando Estamos tomando Todo Para que Empiecen a Meter Todo nuevo Espero Les guste el video Amigos Que me muestro Ahora Está más Más grande Hasta allá Está al fondo De hecho Están unas escaleras Que suben Al segundo Piso Al segundo Nivel Que les muestro Hasta aquí Prácticamente Oscura Esta parte Prácticamente Esta parte Esta parte Está de arriba Que le voy a grabar Y Que le voy a grabar Más que aquí Viene personal Un poco más tarde Y Más que aquí A arribarlo Pero ellos Utilizan con marro, que yo no puedo acceder hasta acá arriba estos son un poco los que les muestro lo que hago aquí pues aquí, esta pared no puedo derribarla ahorita porque no voy a ir corriente de 2.20 aquí está esta mini, es una miniatura en comparación de la maquinaria que he traído antes una de sus excavadoras más grandes, no se comparan con este juguetito, pero este juguetito hace todo esto este es un martillo, un martillo hidráulico aquí están los cilindros, llamados los latos esta pequeña maquinaria hace todo silvestroso los vamos a seguir, derivando amigos acá tenemos un martillo un martillo y ¿Qué pasa? 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 ¿Qué?